Hola, estamos en la Universidad del Vivo Vivo, donde se sigue el proceso de matrícula 2018. Te invitamos a seguir conociendo las historias de quienes han venido a decir, yo soy UVB. Hola, soy Esteban Arias y entré a la carrera de Pedagogía en Historia. Soy Rosa Castillo e ingresé a la carrera de Pedagogía en Matemáticas. Mi nombre es Umey Ferrer y entré a estudiar Nutrición y Etética. Hola, mi nombre es Cristóbal Casadorne y entré a la carrera de Diseño Gráfico. Hola, soy Francisco Muñoz Medel y entré a estudiar la carrera de Enfermería. Mi nombre es Catarina Matus, ingresé a la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación. Mi nombre es Fernanda García y entré a estudiar Ingeniería Comercial. Yo soy María José y entré a estudiar Contador, Público y Auditor. Bueno, elegí a la Universidad del Bio Bio porque tiene un gran prestigio la pedagogía y es una carrera que está acreditada por seis años. Estoy muy contento, es mi sueño ser profesor y quería empezarlo en esta universidad. Yo elegí la Universidad del Bio Bio porque tiene una excelente calidad docente y el apoyo que entrega el alumno. Tiene varios años de experiencia en esta carrera y es la mejor aquí en Chillán. Elegí la Universidad del Bio Bio porque es una de las mejores en la carrera de Enfermería. Elegí la Universidad del Bio Bio por su prestigio y sus buenas referencias que me han contado. Elegí la Universidad del Bio Bio porque me gusta cómo es la universidad y sus valores. Elegí la Universidad del Bio Bio porque la carrera es tan acreditada, una de las mejores pedagogías y me da la confianza de poder estudiar aquí y salir como una gran profesional. Estoy muy contento, muy orgulloso de que mi hermano haya podido entrar a la universidad, se esté matriculando en la Universidad del Bio Bio y cumpla uno de los sueños que teníamos en común, que era ser profesor disto. Soy el tutor de SUMEI y encantado de que ingrese a la Universidad del Bio Bio. Fui alumno de acá y encantado de poder ingresar a una nueva generación a las aulas que tan bien apoyadas docentemente están. Estoy muy orgullosa de que Cristóbal esté pasando una etapa importante de su vida entrando a esta universidad de prestigio que tiene nuestra ciudad. Me siento muy orgullosa que hoy día lo hayamos matriculado acá en esta universidad y muy contento como familia. Orgullosa de mi hija haya logrado su estudio, su enseñanza superior. Muy feliz por ella. Bueno, yo siento un orgullo que haya entrado a la universidad. Bueno, me siento muy contento y feliz de que mi hija haya entrado a esta universidad y poder asegurar su futuro como una profesional de un nivel como él en la Universidad del Bio Bio. Orgulloso de que mi hija esté estudiando en la Universidad del Bio Bio porque es un gran logro para nosotros. Ella es la primera de la familia que está estudiando en la universidad. Nosotros somos UVB 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 ¡Nosotros somos un bebé!